Hola, hoy les traigo, como pueden ver en pantalla, ayer instalamos Isabel la versión beta de este año, del mes de octubre aquí pueden ver las particiones que creamos ayer, que las creamos con el vlm eso es una gran ayuda para la administración en el servidor y tenemos instalado acá Asterix16 ya tenemos registrada una extensión y vamos a hacer algunas pruebas vamos a marcar Asterix1643 para el ecotex a ver si nos responde bien no tanto la voz del ecotex, sino cuando termine el ecotex que nos podamos escuchar nosotros mismos hola, esta es una prueba demo de Isabel, bueno ahí funciona el ecotex, vamos a llamar a marcar 4-7 que es que simula una troncal entonces ahí por ejemplo ya podríamos marcar por el IVR a una extensión estas son las pruebas que hemos realizado, aquí está el IVR que nos contestó y está para marcar directamente una extensión, pues sería la misma que estamos acá, pues no he creado ninguna más aquí quería mostrarles en System Recordings esto fue lo que creamos acá con los audios que hay en la misma central telefónica vamos a jugar un poco con esos audios, aquí está lo de la extensión, aquí está el IVR que creamos la entrada de la llamada son Inborn Routers esto siempre se me pierde, acá está aquí está la llamada está configurado para que se vaya directamente acá al IVR las novedades son que viene con Asterix 16 aquí pues contamos con los reportes de lo que hemos hecho ya en la planta el Asterix Log dentro de PB el Operato Panel pues que siempre viene con el Operato Panel aquí en Tools no, perdón en Security se ha mejorado la parte del Firewall y el Firewall en este momento no lo tengo activado por web tengo desactivado el Firewall que está acá cuando lo activen si sería bueno que todas estas reglas las dejaran a su necesidad las reglas por default en el System en User en Grupo en Permisos y Grupos pues vienen más novedades por ejemplo aquí en PBX Config se pueden configurar más cositas de la PBX por ejemplo los módulos que queremos que alguien tenga para configurar algo para ver toda esta parte bueno, seguiremos probando Isabel después haremos una cola a ver a ver que tal nos va todavía no funciona con el módulo de Call Center el módulo de Call Center solo funciona en Asterix 11 bueno aquí tenemos muchas cositas para probar para mirar que más jugo le podemos sacar a todos estos menús que hay acá por ejemplo aquí pueden configurar el SIP Settings sin ir a los archivos Custom que es donde uno configura para que siempre estén ahí guardados pero también lo pueden uno hacer por consola aquí por ejemplo podemos decirle que el Language es Español salvamos y ya nos quedó configurado aquí podemos decirle que esto sea no aquí están no ambas cosas esto es de seguridad aquí está Isabel también pero también las podemos configurar ponerle la IP cambiar el puerto espero que les haya gustado este video les hayan entendido un poco lo que hemos configurado y las pruebas que hemos hecho de la PBX que hasta ahora se ha comportado muy bien en su estabilidad y todo y esta es una la PBX que está virtualizada para hacer estas pruebas gracias 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 gracias